La alcaldía de esta ciudad de San Francisco de Macorís entregó este miércoles afirmado de calle, acera y contenes, en la tercera etapa del sector Los Jardines de esta ciudad. Nosotros como la comunidad de la tercera etapa Los Jardines nos sentimos bien agradecidos de lo que se viene haciendo en nuestra comunidad. Hay otras comunidades que se quejan de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no hacen su esfuerzo ni su sacrificio. Nosotros hacemos un esfuerzo de estar reuniones tras reuniones en el ayuntamiento. Hay comunidades que no logran ese objetivo. ¿Por qué? Porque sentados en la casa no se logra nada. Eso mismo le digo a la comunidad mía que despierten un poco más en las reuniones y en todo lo que llama el trabajo de la comunidad que solo no se llega. Sí, bueno, como ustedes han visto, ha hablado ya el presidente de la Junta de Vecinos donde nunca se había llegado con los recursos del Estado, del municipio. Aquí estamos con aceras y contenes. Empezamos el otro año, le hicimos 350 metros, ahora 350 más. Fíjense ustedes, el afirmado, este afirmado, yo quiero decirlo, que me lo donó empresarios, los camiones y todo, y la mina nos lo facilitó. Aquí hay una gran inversión, señores, una gran inversión que no tiene costo en el afirmado. Solo la aceras y los contenes, que este ingeniero ha sido el que ha ganado la segunda que hemos ya terminado. Acabó ayer de terminar esta obra de aceras y contenes. Esta comunidad ha cogido brillo, ha cogido urbanismo. La obra tuvo un costo de 700 mil pesos, según informó la ingeniera Emely María Domínguez. Felicitar esa iniciativa de poner a participar al ingeniero, especialmente yo lo digo por joven, que rara vez tenemos esa oportunidad de ser contratista de una obra, y que se tome en cuenta que los jóvenes tenemos personas detrás que saben bastante, en mi caso la ingeniera María Martina y Cristian Tejada, que se encargaron de que esto esté así de lindo y que se terminara. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.